México canta, herencia, orgullo y tradición para el deleite de la familia mexicana. México canta. Quisiera decir que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Lo vas a hacer y lo vas a hacer en grande. Así es, gracias. Bienvenida y estás en Grupo Fórmula, estás en México canta, estás con Julia Palma, estás con Miguel Vitar, con tu amigo Eduardo Narváez. ¿Qué más quieres? Maravilloso, el día es un día bendito. Sí. Gracias, Eduardo. Oye, ¿y quieres? Vas a hacer un dueto, ¿verdad? Sí, quiero ya, como que me estoy guiñando el ojito, pero dices, ¿tú dices sí? Bueno. O sea, para mí es un honor que Julia pudiera interpretar conmigo, yo con ella, una canción mexicana. Maravilloso. Yo estoy contiendo con Sansón a las patadas. Yo no sé qué voy a hacer, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer, pero bueno. Claro que sí, mi Julia linda. Así que, Madriela, aquí en México canta y encanta. Gracias. El aplauso para ella. Gracias, Eduardo, muy amable. Felicitándote con todo mi cariño. Qué hermosa voz tienes. De verdad, y arriba Chile. ¡Arriba Chile! Vamos a intentar con la maestra Julia Palma, ¿eh? Chile, atención. Camino a la locura y aunque todo me tortura, se perde. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. De perder, y tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón, y me muero por volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Esa vez! México canta. Herencia, orgullo y tradición para el deleite de la familia mexicana. México canta.